Vamos a hacer como venimos haciendo, hicimos la Mishnah para seguir como venimos de Yawot, o como hicimos hasta Yawot y como hicimos la semana pasada también, y después a la Jot, como hacemos siempre en el Kniss, un poquitito de Muxar y a la Jot del Jot de Yelul. Muy bien. Dice, estamos Baruj Hashem la semana pasada, hicimos una profundización interesante, sobre las Mishnayot que estábamos aprendiendo en Pirkeabot. Puntualmente vimos lo que era el papiro de Hipover, porque en ese momento estudiamos la Mishnah, la primera parte de la Mishnah 4, la Mishnah 4, el perex 5 de Pirkeabot, que dice, 10 milagros le fueron hechos a nuestros antepasados en Egipto y 10 en el mar. Y preguntan cuáles son esos 10 milagros, y entre paréntesis trae, 10 plagas trajo a Kadosh Baruj Hu, ahí menciona el nombre de la Yema, así dijimos, a los egipcios en Egipto y 10 en el mar. Ahí paramos, le dimos la profundización necesaria, vimos la diferencia, que al principio dice, le fueron hechos milagros, no dice quién se lo hizo, seguro que Borolam, pero como se presentó en forma natural, respetando el libro albedrío, lo dejó así el sujeto tácito. Muy bien, y después, en la segunda parte que habla del DIN, DIN quiere decir justicia, porque dijimos, cada plaga de las plagas que mandó ayer en Egipto tenía que ver con un comportamiento malo de los egipcios en Egipto, entonces, ahí sí dice la palabra a Kadosh Baruj Hu, a los egipcios en Egipto. Muy bien, y 10 en el mar. Ahora, dice acá, Dice, no es aleatorio el orden que ayer ponen las cosas, sino que, aunque cronológicamente, primero fueron las plagas y después, en el mar, lo ponen de una manera diferente porque se engrandeció mucho el nombre de Kadosh Baruj Hu, vemos que con las plagas dijeron, Ezba Elohim, y este es el dedo de Dios, hola a todos los que están entrando, Beruhim Abbaim, y después dijeron, vieron Yad Hasacá, la mano de Hashem, y ahí la pesadilla dice, mirá, en Egipto dijeron, dedo de Dios, y se refiere a las 10 plagas. Y en Bayosha, en la tefilá, que rememora, recuerda, cita, la apertura del mar rojo, dice, Bayar y Zedet, Yad Hasacá, vio la mano fuerte, para un minuto, dedo, quiere decir 10 plagas, y acá dice mano, cada mano tiene 5 dedos, 5 por 10, 50, ah, en el milagro del mar fue 50 veces más grande, y así sucesivamente llega hasta 250, las plagas, y la potencialidad del milagro. Muy bien, esta misma Mishnah, en otros libros, viene partida, acá viene entera, pero por la importancia que le dimos después a Baruj Hashem, que lo vimos de la Mishnah, vimos los últimos dos Yurim, humildemente realmente muy interesantes, profundos, vimos el análisis de Papilo de Ipover, el Papilo de Brooklyn, Hermitage, San Petersburgo, un montón de documentación no judía, que avalaba todo lo que Baruj Hashem, mientras que trató la palabra por palabra, y estelas, una palabra nueva, que son las estelas de las piedras, no me acuerdo, esto no lo dije, los jeroglíficos egipcios, se fueron traduciendo por Champollion, que fue un francés, que él vio lo que se llama la piedra de Rosetta, también, que creo que está en un museo de Inglaterra, o en el Uber de Francia, y está hecha en tres idiomas, entonces al saber griego, que era uno de los idiomas, y también pudo sacar los jeroglíficos egipcios, y ahí ya se pudo traducir todo lo demás que estaba encriptado, como se dice hoy. Muy bien, la Mishnah de hoy, entonces, dice, es como la continuidad, o en cronológica seguro, de lo que estudiamos, y dice así, en nuestro libro, sigue siendo la Mishnah 4, del Pérez 5, la segunda parte, Asarán y Sionot, Nisú, Abotenu, Eta, Makón, Barujú, Amidvar, con diez pruebas, probaron nuestros padres, Aboreolam, en este lugar lo llama Makón, lugar, es una forma de llamar a Yen, como decimos en la Gada de Pesas, Barujá, Makón, Barujú, también cuando bendecimos a Aboreolam, dice Barujá, Makón, dice, con diez pruebas, probaron nuestros padres, Aboreolam, el santo bendito sea, que acá lo llama Makón, Barujú, bendito sea, Bamidvar, en el desierto, Yené Mar, como está escrito, Bainasú, Otí, C, S, P, Amín, Beló, Yameú, Becolí, y me probaron a mí, con esta, Z, es con esta, diez veces, y no escucharon mi voz, esto le dice a Yem, Amosé, acá puntualmente, está escrito en, en la cuarta sección de la Torá, Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidvar, en el desierto, está conocida con la palabra números, porque es de muchos censos, cuando cada vez había desgracias, se censaba de vuelta, pues voy a ver cuánto quedaban, capítulo 14, y no creyeron mi voz, a Yem dice, mirá, te voy a mandar a una tierra preciosa, Eretzabat, Jalá, Udvash, una tierra que emana leche y miel, perfecto, y Amisrael no creyó, y mandaron a los espías, por eso era para allá, Shlach, Lejá, envía para ti, ¿por qué? Porque ustedes creen que es lo mejor, porque ustedes no me están creyendo, Shlach, es mandá, Lejá, para vos, yo no necesito, yo soy Borolán, creador del mundo, supervisor permanente, todo, y te digo, Eretzabat, Jalá, Udvash, tierra que emana leche y miel, Eretz, hitau, sebrave, gefen, utená, berimón, Eretz, Yemen, Udvash, una tierra con las siete especies, las siete especies famosas, Israel, hitau, sebrave, trigo, cebada, gefen, utená, uva, higo, berimón, granada, Eretz, Yemen, donde hay aceite de oliva, de la aceituna, bien a ser, Udvash, y ahí dice miel, miel de dátil o de abeja, como todo habla de fruta, aprende la que en este caso se refiere a la miel de dátiles, y mira que cada uno sabe de nosotros, Borja Yemofi, o fue, o escuchó, o ve, el tamaño de los frutos, la belleza, la cantidad, en el pleno desierto, la verajá que tiene, y bueno, no creímos, y ya estudiamos durante este año, las consecuencias terribles de justo esto, que es el tijabeado, lloran gratis, le voy a dar motivos para llorar, y lamentablemente, de ahí se aprende en Minyan, uno de los lugares, manda dos espías, doce, dos no se enganchan con el grupo, como se dice hoy, que son Yeshua Binun, sucesor posterior de Moshe, y Caleb Ben-Yefuné, estos dos, los dos espías, no van con los diez, ellos mienten, o exageran, hacen llorar al pueblo, ellos dos, dice Tobá, les miren los dos, la tierra es buenísima, pero lamentablemente, el pueblo se dejó convencer, lloraron gratis, dijo Boroblam, lloran gratis, le voy a dar motivo para que lloren, y lamentablemente, ahí está el tijabeado. Muy bien, todo en español, diez pruebas, probaron, nuestros antepasados, a Hashem, el Todopoderoso, que lo llama Macom, bendito sea él, en el desierto, como está escrito, me probaron a mí, con esta, diez veces, vemos que es un testimonio de Hashem, veloz, ya me hubo y colí, no escucharon mi voz, dice acá, el rabo, valía mi vertenura, primero vamos acá, a un tema, esta misma Mishnah, dice la palabra Nes, Nes es milagro, Nisayon, tiene las mismas letras, la etimología es casi la misma, es prueba, ¿ok? Hashem Ben-Amin Adal, se tiró y casi se ahogaba, y por el mérito de esa Muna, fidelidad, confianza, vitajón, en Hashem, le abrió para él, para todo el pueblo de Israel, y se ahogaron los demás, y no hay día de la vida que no lo recordemos, es un ejemplo muy claro, y concreto, cómo se relaciona la palabra, Nisayon, prueba, nos acorraló, egipcios por acá, animales feroces por acá, el mar del otro lado, no hay salida, y confianza absoluta en Hashem, que dice, vayan para adelante, tal mar, y si vayan para adelante, yo voy a ayudar, entonces, eso es Nisayon, cuando uno pone su máximo, está la palabra Nes, que es milagro, ¿ok? Recordemos, si alguien quiere, ¿cómo se llama?, preguntar, está, libera el micrófono, que hoy ni lo cerré, pero ustedes, ya lo cerraron ustedes mismos, y no hay ningún problema, pueden preguntar, absolutamente lo que quieran, ¿verdad?, y me dicen, entonces, todo en español sería, 10 pruebas, probaron, nuestros antepasados, a Hashem, el santo bendito sea, en el desierto, que acá lo llama Macom, como Hashem proclamó, y me probaron a mí, con esta 10 veces, y no escucharon mi voz, ¿sí? Muy bien, acá dice, ¿cuáles son las 10 pruebas, las 10 situaciones? Dice acá, Rabar Tenula, las cuentas, ¿sí? Shnaim Bayam, dos en el mar, Ejad Beyerida, Yam Neymar, y mi brinque, Ben Berisai, Bejad Yaleaz, Beabu, Marate, Beal Uno, dice, para acordarse, dos tienen que ver con el mar, una en la entrada, y otra en la salida, oye cómo, sí, se sabe que cada una, de estas pruebas, o situaciones, se puede esplayar, acá nada más, la vamos a nombrar, como está escrito acá, dos en el mar, una en la bajada, porque bajaron al mar, ahí está escrito, que le dijeron, desafiantemente a Moshe, en el momento que estaban presionados, a mi blinque, Barim Ben Misraim, Moshe, no hay tumbas en Egipto, no hay cementerio en Egipto, que nos trajiste a morir al mar, en vez de ser agradecido, nos está sacando, después de 210 años de violación, esclavitud, vejaciones, terrible, desafiante, esto ya es una prueba, eso es desagradecido con tu creador, te está sacando, entonces como vienen con un helicóptero, a sacar a alguien que estaba secuestrado, y dicen, pero me trajiste el triple mío que me gusta, ¿no? Pará, pero te estamos sacando, ¿qué te pasa? no vale nada, vejad vealía, y una vez cuando salimos del mar, vayabó, marata, vayalono, el agua, inmediatamente, ahí seguimos leyendo, llegaron a un lugar, querían tomar agua, estaban un poco amargas, y ya estaban, queremos agua, no hay agua, ya se mandó un árbol, vayalono, y se empezaron a quejar, ya hay dos, vejad veal refidim, vayalab y Moshe, una refidim, que ya el lugar se llama refidim, y ya la palabra es rifión, significa debilidad, desgano, tiene que ver, son 42 paradas, son muy interesantes las paradas, porque en cada parada pasó algo, una de las paradas fue en Montesinaí, es tan importante que una vez estudié algo, que se los repetí en algunas ocasiones, que el CFE Torá normalmente tiene 42 renglones, cuando uno lo ve, una sola excepción, vi yo, uno de 60, pero es por otra cosa, igual está bien, y estos 42 renglones, citan, representan, cada uno de los 42 lugares, que pasamos, como pueblo de Israel, hasta llegar a Israel, de Egipto a Israel, en los 40 años de desierto, cada uno aprendimos algo, y esta semana, me llamó un documental, impresionante, desde Israel, muy fuerte, nunca había visto algo así, pero absolutamente, todo el recorrido de Israel, y se ve, el Im, que la Torá dice, en el medio del desierto, del lugar con 70 palmeras, y dos, escuchá bien, es digno de verlo, 70 palmeras, y 12 pozos de agua, y hoy, vos ves que la gente ahí fue en jeep, en helicóptero, todo, y ahí con un dron, que es algo muy moderno, lo filma desde arriba, y se ven los 12 pozos de agua, hoy, año 2020, 2019, se ven los 12 pozos de agua, y un montón de palmeras, que es justo 70, pero se ve como, casi ese número, de palmeras en el medio del desierto, después se ve la piedra partida por Mollé, la piedra partida por Mollé, y todas esas piedras, normalmente las piedras son filosas, y esas piedras que están ahí, si Dios quiere, se lo voy a mostrar de alguna manera, las piedras partidas por Mollé, se ve una piedra impresionantemente alta, partida justo al medio, las trae, en los libros que quedó ya, de Samuel Conch, yo mostré la espasa que utilizamos, en el libro de Ravanilla, de México, también arqueología y toralogía de la muestra, pero ahí está, me envío bien directo, está filmada de una manera impresionante, como se ve la piedra partida de una forma antinatural, no era erosionada, y en el medio del desierto, toda una montaña de piedras, raro, porque toda arena, y esas piedras son las piedras de río, viste las piedras erosionadas, que son como curvas de río, porque ahí salió todo el agua para Mishra, y de repente, la ciencia no tiene como contestarse ciertas cosas, como por ejemplo ver 10.000 tumbas en el desierto, o ven vestigios de millones de personas, que pasaron, como se ve piedras en forma circular, que era donde ponían las carpas y todo eso, o los noamins, los noamins son una cosa impresionante, son casas, eso si lo ven es algo impresionante, son casas de piedra, casas de piedra cuadrada, es algo que nunca viste, se encontraron las casas de piedra cuadrada, apiladas de una manera que nunca viste, escuchá bien, no se usa cemento, casas de piedra cuadrada, y los beduinos que hoy la están utilizando, saben que tienen miles de años, y las llaman tipo, betiehud, así las casas de los judíos, no tienen techo, porque era la de la suca, también el majló que es Rabí Lieser, y Rabí Akiva, que era suca, eran nubes, y suca, eran cabañas, y bueno, y se ve, se encontraron los noamins estos, y se encontraron huesos nada más de animales kashar, y se encontraron restos de molino, y eso es lo que no entienden, restos de molino, si no hay donde sembrar, y no, y vos vas a la Torah y te dice que el man, lo molían, gamken, porque podía ser como decir papa, podía ser papa hervida, haces puré, o haces una jardinera, o si no, haces papa frita, si con la misma papa, te hace un producto principal, como la harina, o haces otro tipo de cosas, ¿está bien? Y ahí están, las fotos son realmente apasionantes, apasionantes, entonces, ¿Puede Rabí? ¿En Sinaí esto? Sí, mirá, sí, lo tengo acá, espera un minuto, no vamos a perder tiempo, yo sé dónde está, esperá, aunque sea, muestro una foto, porque sé que así termina el libro, es algo que nunca vieron, pienso, acá está, ves que las fotos es todo el desierto del Sinaí, ok, y las casas, el lugar de las palmeras y todo eso, es tipo así, ves que es raro encontrar palmeras y todo, y después, te puedes cañar y mandar por ahí, los Noamim es algo fuertísimo, y están bien explicados, están bien explicados, acá están las 42 paradas, para que sepas que está bien estudiado, cada triangulito es una parada, como está en la parada, más E, ahí se ve el mapa, satelital, y cada una de estas, ves, ahí está todo el recorrido, desde Egipto, hasta Israel, Egipto, Israel, por último, quería mostrarles, acá tenés, algo nunca visto, nunca visto, esta es una foto, dos fotos les voy a mostrar, es realmente apasionante, esta es una, la ven ahí bien, esto se llama Noamim, estas son las casas de los Yehudim, en el desierto, totalmente cuadradas, mirá qué imagen, y tiene muchos milagros, como te estoy diciendo, se encuentran huesos, ahí están los, se encontraron cosas de piedra, como de los Kohanim, acá está esta foto interesante, como en grupo, hoy la siguen usando, como son de piedra, no, no se, mirá, esa foto era mejor, parece pintado, son casas de piedra, de cuatro paredes, algunas circulares, sin techo, y se encontró techo, de palmera, seco, de miles de años, que quedó el vestigio, en el piso, y se encontraron moliendas, y se encontraron, otras cosas, que coinciden, con el paso de Israel, en el desierto. Muy bien, entonces acá, dos en el mar, dos en Refidim, que pelearon con Moshe, dos con el man, nos acostumbramos con el man, otra que le dijeron, no salgan, señores, en el mar, le dijeron, el man cae lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y viernes cae doble, mañana sábado no salgan, porque no hay, y salieron Tatán y Avirán igual, a buscar man, no agarren de más, y agarraron de más, dos con las codornices, que también ahí está, el primero, quejándose, queremos comida, como nos daban Egipto, Rashid dice, no le dan paja, para ladrillo la comida, y la segunda, que se quejaron, y que terminaron muertos, todos atragantados, otra con el becerro de oro, y una, con los que se quejaron, y después, la décima, era eso nueve, la décima, una por una, y cada una está testimoniada, de la Torah, con lujo de talle, y dijo el pueblo, y contestó Moshe, y Hashem dijo así, y otra con los Meraglim, los espías, esta es la décima, por ahí se dice, me probaron con esta, diez veces, en esta fue dicho eso, y es muy fuerte, porque hablaron la Yonara, de la tierra de Israel, y eso, digamos, Akadosh Baruj Hu, no lo pudo, no lo perdonó, no lo perdonó, pero de una manera, fuertísima, como tenemos Tishabeaba, anualmente, sí. Y algo más acá, un minuto, me preguntás, ¿dónde se ubicó esto? Esto se ubicó justo, viste, cuando te mostré, me preguntaste ahí, ya me contestó, sí. Dice esto, todo en el mapa del desierto, y el video es nuevísimo, nuevísimo, de nueva generación. Bueno, entonces acá, ¿qué nos deja la Mishnah? El no probar a Barolam, está prohibido probar a Barolam, está bien, vemos que no termina bien, generalmente, habla de desesperación, falta de muná, desagradecimiento, uno estudia la historia, lo que pasó en el pasado, lo bueno para volverlo a repetir, y lo malo para que no se repita nuevamente, y eso es lo que nos deja esta Mishnah, de no probar a Barolam, el que lo mejor, imaginate cómo se siente alguien, supone que ahora vos, te llaman a tu esposa, y decís, ¿almorzás en casa? No, no, voy a hacer una Mishnah, y de repente vas a la casa de alguien que te dijeron que estaba necesitada, ve el pelote y compraste vos mismo, hiciste todo, y llegaste y dice, no, me trajiste el fideo campañolo, ayuso, matalazo, pero es una berreteada, y te sentís, dejaste de comer con tu familia, compraste, bueno, Barolam nos da mucho más que eso, y las quejas y todo eso, y más cuando uno no solamente hace las cosas mal, sino que convoca al pueblo para hacerlo, porque hay Joté un majatí, Joté es el que peca, está mal, pero tiene teyubá, pero el majatí de Tarrabim, trae el Rambam algo especial, el que hace pecar a los demás, es un tema muy difícil, porque uno para hacer teyubá, tendría que, necesita la ayuda de alguien, solo no puede, como cuando se te quede el auto, solo no puede, alguien te puja, vos tenés que manejar, pero el que peca, eso es que peca, el que hace pecar a los demás, no lo ayudan del Shammai, me hace una alajá, hoy si Dios quiere, en la noche empezamos con el Shibur, y me puliendo diamantes, a la Joté yubá, no lo ayudan del Shammai, me hace teyubá, porque, y porque él ahora, va a ser teyubá, y va a estar en el paraíso, y toda la gente que le hizo equivocar, va a estar en el Gainam, infierno, no va, entonces hay que tener cuidado, para no entrar en esa, también esto como explicamos, aún comparó, que no es judío, te acordás, cinco veces él dice, endureció para ver el corazón, y ya después dice, ayer le endureció el corazón, es decir, te ayudo, pero bueno, si cuando yo quiero, vos no querés, puede pasar que cuando vos quieras, yo no voy a querer, dijo Shammai, así pasó. Muy bien, dice acá, estamos estudiando juntos, si Dios quiere, bueno, esa es la misión del día de hoy, ahora, tomamos el Torata Mohadim, de Raul David Yosef, de lo que es, el mes de Lul, ya dijimos, Baruch Hashem, que este mes, aquí tenemos que mejorar, todos los ámbitos nuestros, ya sea el personal, el de uno, Benadam, la Macom, como se dice, lo digo en hebreo, para que enriquezcamos, nuestro lenguaje, y entendamos, igual lo estoy traduciendo, está Benadam, la persona con sí mismo, generalmente las divisiones son, Benadam, la Macom, el hombre, Benadam es el ser humano, y su relación con el Macom, es como dijo acá, Macom es el lugar, porque Hashem está en todo momento el lugar, y Benadam le javeró, y Benadam le javeró, es el hombre y el compañero, aunque dice javeró, esto es un tema muy importante, y hay tópicos enteros, como el libro Abad Gesset, del Jafez Jaí, muy interesante, de que Benadam le javeró, no hay nada más en el Kniss, o con la gente, con tu grupo de amigos del country, del golf, Benadam le javeró es, ahora, llegás, termina el yud, le decía a tu esposa, querés tomar algo, dejá que yo sirva el desayuno, esto también es Benadam le javeró, también llamás por teléfono, hola, que tiene la mamá grande, qué tal, cómo está, qué cocinaste ayer, estoy llevando la práctica, de nuestro día a día, en todas las cosas que se puede pasar, estoy diciendo que no hace falta, y sal sin ahí, hoy, para hacer una misba, la tenés, ni a la vuelta de la esquina, la tenés en tu casa, está bien, así trae Rav Volve, en su libro, que habla de educación a los hijos, marca una diferencia, interesantísima, sobre el ser humano, y los animales, salvando la diferencia, que cada uno puede aprender del otro, el rey Salomón, en su libro Michelet, escribió todo un capítulo entero, de lo que el hombre puede aprender, del animal, del oso, de la mariposa, de la araña, bueno, un montón, y ahí él habla que el hombre nace muy débil, pero esa debilidad que lo hace dependiente, hace que después sea muy sociable, y pueda encima dominar todo lo demás, en cambio un ternerito, a los minutos de nacer, ya está trotando, y eso no quiere decir que sea más inteligente, acá hay una interrelación, entre todos nosotros, la familia, que ahora se intensificó, porque estamos todos juntos, cada uno, como se maneja, uno puede tener una casa, de 53 metros cuadrados, uno de 150, y otro de 600, y la verdad, con todo respeto, no va directamente proporcional, los metros cuadrados, a los problemas que tiene, ¿qué quiere decir? porque había un lugar más chico, que tiene más problemas, no depende de los metros cuadrados, que tuviste, el mérito de comprar, depende de tus cualidades, las mías, y todo lo que te rodean, perdón, porque de repente, si tenés un palacio gigante, conozco una pareja, que tiene una casa tan grande, son grandes, que van con el, con el celular, con ellos, porque, o con el, como se llama, con los dos, walkie-talkie, porque se pierde, son dos personas de más de 80 años, en un piso de 400 metros, es como estás escuchando, y entonces, no se puede creer, gracias, no me he dejado, no se esconde, bueno, Amén, gracias, y se lleva mal, y si no, ah, mira, ¿qué querés? Casa grande, acá estábamos todos encima, es una cuestión de cualidades, ¿está bien? Un ejemplo para nosotros, cada uno tendrá su experiencia, en la casa de la abuela, éramos 25 nietos, en la misma mesa, y aunque estábamos apretados, era el ganeden en la tierra, así que no es una cuestión, de espacios, es una cuestión de espacio, en el corazón, no es espacio físico, nada más, muy bien, muy bien, dice entonces, la lajada, de lo que dijimos, en Jode Shalul, es una costumbre buena, jasedimian, yemase, libidocte, filimusot, revisar, ah, hoy a la noche, vamos a dar un shiur, para la Keila, Magena Abraham, de Belgrano, de Gabriel Michanie, es como un reportaje, se equivocaron, dice, reportaje a la grande personalidad, me llamaron a mí, no sé si me quieren hacer grande, me quieren hacer grande, qué sé yo, pero justamente, vamos a hablar de Tefilim, Mesuzah, esta semana, me llegó algo muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, lo voy a compartir con ustedes, porque justo la lajada dice eso, la lajada dice, pues una buena costumbre, de jasedim, hay tzadikim y jasedim, tzadikim es el tzadik, hace lo que tiene que hacer, cada cuánto se revisa el Tefilim, cada tres años y medio, y la Mesuzah es lo mismo, ahora el jasedim, que quiere hacer un poco de más, no, yo todos los meses de Lul, lo mando a revisar, para entrar a Royaná, bueno, se puede hacer, igual cuando uno tiene un Tefilim muy bueno, que sabe que lo agarran, lo escribieron con Kedushah, lo cerraron bien, y está todo revisado, no es jueguito, agarrarlo y abrirlo, cerrarlo, y estar manoseándolo, porque vimos Tefilim con Parashah, puesta al revés, o de repente, cuando uno se manosea algo innecesario, no termina bien, muy bien, Jajam Sergio, que estudiaba comisiones, no sabía, muy bien, vivís por ahí, por la zona de Libertador, entonces me llegó algo, de un Knis de Inglaterra, pero me lo mandó un amigo, está bien, quiere decir que pasó en el Knis, y me lo mandó, pero muy documentado, porque sabe que yo lo enseño, me mandó, lo voy a mostrar acá, para que lo crean un minuto, justo, dejaré más, una señora tenía, está todo escrito, todo la historia, y resultó que, una señora tenía, un chico adolescente, que comía, y tomaba sin parar, era una cosa, tipo una hamburguesa, porque está gordito el nene, está bien, bueno, este sin parar, terriblemente, y mandó a revisar las mesusot, y encontró lo que está marcado ahí, ahí se ve bien, acá, donde está el globo rojo, en vez de decir, vea jaltá, ve sabata, acá, en vez de decir, esperé que voy a agarrar un lápiz, acá, este es el yema de la mesusá, en vez de decir, vea jaltá, ve sabata, dice, vea jaltá, ve yatita, se equivocó el software, lamentablemente, andá a saber que no estaba tan concentrado, al momento de escribir, y, en vez de poner, vea jaltá, ve sabata, lo ponemos de vuelta, como no, puso, vea jaltá, ve yatita, que significa, y comerás, mirá, el jaltá de yatita, y, eso es la mesusá, y yatita no, dice, y comerás y tomarás, también quiere decir, que es impresionante, el tema este, no es para Chacur, Rav, una preguntita, Rav, una pregunta, pero en la mesusá, no dice en ningún lado, que beberás, por eso, comerás, yo tenía entendido, que decía, comerás y comerás, pusieron ahí, pero puso comerás, y tomarás, sí, sí, hay un paso de la Torah, que dice, la jaltá de yatita, que comerás, habla de, pero si no está en la mesusá, escribió lo que quiso, eso hizo Fer, pasa, nunca te, a ver, para un minuto, sin echar culpa, no fue mío, tampoco lo defiendo, no sé, o nunca te pasó, que querés llamar a alguien, y estás escribiendo, y escribís lo que querés llamar, no, para mí se equivoca siempre, comerás y beberás, y le quedó acá, y ya está, claro, eso te pasó, no, casos así, tengo un montón para contarte, en Israel se encontró, CTOB, COSEM, por ejemplo, en Berejit, se encontró, en Zibhatora, y, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí está la revisación por computadora, la revisación por computadora, tiene todo certificado, no te deja pasar una, pero bueno, puede ser o que no la revisó por computadora, o que la hizo rápido, y no tuvo tiempo, y bueno, no es ninguna excusa, te estoy diciendo, pero la realidad está, que el PIB le pasaba eso y todo, no es una cuestión, nada más de echarle la culpa a Sofer, que seguramente hizo las cosas de una forma irresponsable o no bien, sino también, ahí está mostrando que puede pasar muchas cosas, si ven ahora mi estado, una mesusa se puede arruinar, por la humedad, y quedar toda luchada, o comida, o comida, como se dice, comida por los, por los bichitos, unos hongos, generalmente pasa mucho con las, con las mesusos de los country, que las mesusos de los country, al tener un clima así, muy húmedo, y muy expuesta, a sol, 30 grados, de día, y frío, de noche, hace un juego, el cuero va, viene, va, viene, y si le da el sol todo el día, una tinta se puede llegar a derretir, y demás, por eso manda a revisar, ni hablar que a veces, el mismo desgaste, como se puede usar el tefilim, totalmente desgastado, y todo eso, es algo que, hay una parte exterior, y una parte interior, entonces es una, minag, muy bueno, y muy lindo, de gente que quiere hacer las cosas bien, mandar a revisar las mesusos de los tefilim, en el Jode Yelul, y no es una obligación absoluta, de la Al-Ajá, sino Hasidut, Hasidut, ¿por qué? Porque normalmente, tiene su momento, tiene su fechita, yo cuando entrego las mesusas revisadas, tiene la fecha, ya se revisó otra fecha, aunque habría que escribirla en hebreo, la fecha en castellano, porque a veces la gente, la mayoría de gente, no sabe en hebreo, ¿cuándo es? Heshvan, ah, pero qué piensas, entonces, para decir febrero, ya, o 10 noviembre, y ya la gente lo engancha, se revisan cada tres años y medio, ¿qué se revisa? Hay veces, muchas veces, por ejemplo, yo te digo que un 5% de mesusot que me traen, están vacías, están vacías, hubo un edificio en Belgrano, perdón, hubo un edificio, te voy a decir dónde, en la calle Cabello, y, en la calle Cabello, espera un segundito, en la calle Cabello y Salguero, que es donde vivía Betín y Rubén Dab, siguen viviendo, que aparecieron todos los pergaminos en la basura, y todos los departamentos, los 8 pisos, vivían Dicuán también, sin mesusot, porque, bueno, habían robado toda la mesusá, y pensaban, viste, porque a veces son muy ostentosas, por eso, normalmente, yo me pasa a mí, yo muestro acá la mesusá que tengo, es ostentosa, digamos, lindo, muy lindo, para estar del lado de adentro de mi casa, todo es la de adentro, pero, es decir, una mesusá puesta del lado de adentro, no sirve, tiene que estar puesta del lado de afuera, entonces la que es exterior, tiene un valor muy sentimental para mí, fue la mesusá que yo hice mi examen, me recibí, la más linda que hice en su momento, y la que llevé a los grandes ayeres de Israel en su momento, para presentar mi tipo de escritura, y bueno, tiene ese valor, pero la puse en un estuche clásico, y después adentro, todo más lindo, porque si no, la tentación hacia la ladrona se dice, Y hoy, en nuestro tiempo, dice acá, el rabo David Yosef, en nombre de su papá, el rabo Badi Yosef, y en nuestro tiempo, que aumentaron lamentablemente, los escribas, y los correctores, porque el sofer escribe, y puede equivocarse, se la manda a otro sofer, que se llama Maguía, para corregirla, y también la corregió por computadora, con un certificado, que no son, hay muchas alajot, hay alajot del cuero, alajot del, ustedes están cerca míos, hace muchos años, si saben, hay alajot del cuero, de la tinta, de las letras, hay más, por ejemplo, para entender un poquitito, sin exagerar, no menos de 4.500 alajot, se necesitan para un tefelí, tenés alajot del cuero, de los tendones, de las letras, de las coronas, de las correas, de la tinta, es realmente, de la escritura, de la cabaná, lo tenés que escribir, si es una mesuzah, con cabaná de mesuzah, si no tenés, eso no tiene arreglo, que pasa tinta por arriba, y aparte, cuando es el nombre de Hashem, las letras no tienen que estar pegadas, las letras no tienen que estar separadas, hay por ejemplo, yo tengo acá, como me gusta hacerlo, pero toda una investigación, porque cuando fuimos nosotros, a dar el examen, y nuestro rab acá, el rab, Ishak Rehúen Nechmal, que ayer le di refugio a Yelema, nos enseñó mucho, cómo detectar la mesuzah, la no apta, que es de papelito, o puede ser de pergamino impreso, hay investigaciones enteras, yo ayer estuve con el tema este, dos horas, dos horas, y preparé todo un shiur, sobre una investigación, dos investigaciones, que se hicieron en Israel, y encontraron 15 personas, trabajando en un galpón, con fotocopiadoras, impresionante, te dio un trabajo, vos la veías, la mesuzah, que parecía escrita por, Abraham, Mishak Yacom, Mosharon, David Shlomo, era lo máximo, y eran sellos de mesuzah, sobre cuero, es muy difícil detectarlo, porque la letra, es la letra, con la tinta, sin su relieve, cuero era cuero, no era papel, decía, mirá este papel, así de hecho, no, y la descubrió, por un error, que la letra Mem, y la Samaj, son las únicas, dos cerradas, no la pueden hacer cerrada, porque si no, lo del medio se cae, entonces la hacían así, y había que completar la mano, y algunos se olvidaron, y todo eso, yo tengo las fotos absolutamente, de todo lo que estoy diciendo, después si alguien quiere alguna de estas, me la pide, pero toda una investigación, y cayeron, van presos en Israel, porque, es una profesión muy fuerte, y un ala muy grande de Israel, todo lo que son los escritos sagrados, Raúl y Armin, hoy lamentablemente, que en nuestros tiempos, hay muchos, sofrín, y correctores, que no son conocedores bien, de la alajá, o hay instituciones como esta, yo me acuerdo, cuando me recibí hace 20, más de 23 años, en ese momento, el mismo día, el mismo momento, que yo estaba en Penebrac, en esa misma semana, habían descubierto, un grupo de mujeres rusas, rusas quiere decir, de Rusia, no judías, escucha bien, Rusia, no judías, encerradas en un departamento, escribiendo, la noche del viernes, Mesuzot, e hice una investigación, yo la tengo acá, tengo todo el catálogo, de esa investigación, la investigación, hicieron que una mujer, se disfraza, se que vaya, porque empezaba con un clasificado, que se decía, se necesitan mujeres, con letra prolija, para trabajo muy remunerativo, en su casa, y bueno, disfrazaron, fueron y descubrieron, que eran todo un negociado, de gente, encima gente no judía, algunos judíos, que estaban torcidos, y guiaban un poco, lo que es el mercado, y los conceptos, entonces, lamentablemente, yo tengo acá, colecciones de Mesuzot, no aptas, pero, no la que se desgastó con el tiempo, que eso cualquiera le puede pasar, está hablando, que ella, nunca cumplió a mis sueños, yo, porque tenía puesto un papelito, Raúl Leajmir, hoy lamentablemente, que hay mucha estafa, hay que hacer jumrah, es decir, comportarse de una forma más estricta, le hizo el tefilim, y le hizo el tefilim, en el mes de Lul, a Valim y a Odia Beberur, esta es la raja que le dije, pero si uno sabe concretamente, que el tefilim lo hicieron, con mucha belleza, Beidurra, Valide, Sofer Magui, Ante Mejame, no, se lo compré, el Sofer Tal, y el Magui a Tal, y me dio, tengo el certificado de la Corachita, que me lo regaló con el espejito, y que tiene, saben, la Zara Jot, y tienen temor de ayer, me hicieron las cosas bien, ahí no, ya mirá, y le dijo que el tefilim, habla del tefilim, no está obligado a abrir de vuelta, tefilim cada, cada año, sino después de tres años y medio, pero a Mesuzá, Tafilo, y me odia, y la Zubidurra, Jaiable, Bocamil, y Karla, y la Japa, y la Japa, y la Jaya Lujan, y la Jaya Lujan, y la Jaya Lujan, y la Jaya Lujan, pero la Mesuzá, sí hay que revisarla, ya dijimos que a veces no hay existencia, uno puede pensar que la tiene, y de repente se cayó, la barrieron, todos casos normales, o como el chiste este, que uno está haciendo, es chiste, pero si pienso que alguno lo habrá pasado, no sé, en que le dice al maestro mayor de obra que está, le dice, por favor, colóqueme, tiene que ser un judí, pero dijo, bueno, colóquené, y coloca toda la Mesuzá, y después le dice, ah, mire, el prospecto de adentro se lo dejé sobre el límite, ahí se está riendo, su límite a tiempo, antes, ya coloqué las diez Mesuzá que me dijo, pero el prospecto de adentro lo dejé en el cajoncito del comedor, ¿está bien? Entonces, normalmente las Mesuzot se revisan cada tres años y medio. Segunda la Ja, mutaron, misbal y jode, si alguien viene a preguntar, no hay ningún problema de casarse, bueno, ahora que, como es hacer la distancia social y todas las cosas, pero a nivel alájico, no hay ningún problema de casarse en el mes de lul, al contrario, ni siquiera la costumbre de prohibir esto, al contrario, hay algunos que se impiden de casar en los diez días de Tejua, para concentrarse más en lo que es la Tejua, pero, a pesar que tienen que apoyarse, de todas formas, que quiere casarse con una mujer en los diez de Tejua, en Ibrejo de Celul, al contrario, no hay ningún problema, Adraba, por el contrario, Rehuvión, Misbah, Rambá, hacer misbot en este momento, en esta época del año, es una misbah muy grande, y esta misbah, es la primera Torah a casarse y tener hijos, es una misbah muy grande, le ajría, le capsejut, y seguro, que una persona que estaba soltera y se casa, pum, es una misbah, no es una más, es una cosa impresionante, y tiene la fuerza de volcar la balanza para el lado meritorio, tanto de Hatán y de la Calá, porque hicieron una casa donde está Vita Boroglán, se cumplen muchas misbos, que solo no se pueden hacer, etcétera, y ni hablar, si ya el Hatán tiene más de 20 años, que es la edad más o menos 18 o 20 años, que la Mishnah dice que ya es correcto casarse, no hay que hacer ningún tipo de Jumbrá, no, no quiero mezclar, Rosh Hashanah, Yom Kippur con el casamiento, querido, ya tiene más de 20 años, encontraste a la mujer de tu vida, pueden fundar un hogar maravilloso, según la base de la Lajá, el comportamiento judío, adelante, no hay que hacer ninguna Jumbrá, eso no es Jumbrá, no es Jumbrá no casarse, Jumbrá es, comportamiento devoto, ni postergar, él ahí a hacer el sueldo, y a hacer el sueldo, sino que haga el casamiento, en esos 10 días de Jumbrá no hay ningún problema, me miraste a lo que se llegó, ¿no? Más ahora, que si el lugar donde está lo permite, me aseguro ahí con 10 personas, con 12 personas, con 30 personas, en Israel está haciendo con 40, hay un pariente cercano nuestro, que se va a casar el 26 de noviembre, ahora en Israel, se permiten 40 personas, ni 41, 40 personas, y vamos a decir, en Israel es muchos salones, todo, la hermana, nosotros fuimos al casamiento, éramos más de 500 personas, ahora toca a ella 40, y bueno, así que ahora, si vos haces lo máximo, y te responde a decir, no hay que hacer ese malazán. Muy bien, dice, una jamás, minhag, sefaradim, de levantarse tempranito, o acostarse tarde, vamos a agregar por los horarios, decir selijot, pedir selijot, y misericordia a Borolam, a partir de Rosh Jodd, Yelul, pero no Rosh Jodd, porque es un día festivo, selijot es perdón, la selijot, para quien no sabe, ahí tenés cánticos de aceptación, si hay que tener idea, de lo que nos está diciendo, jatán, ulefaneja, borolam, acepto que pecamos, por favor, perdonamos, cita a los méritos de los patriarcas, y dice, Anenu, es lo que Abraham, es decir, ¿qué estoy diciendo con eso? ¿un cántico? No, no, Borolam no me alcanza con eso solo, es decir, con mis méritos no me alcanza, por eso cito a mi abuelito Abraham, a mi bisabuelo Isaac, a mi abuelo Jacob, ya vemos, llegaron, y dice, Anenu, contéstanos, capaz no por mis méritos que no alcanzan, sino por ellos, y después se tiene una parte de jatáti, de lo que es la confesión, y es decir, en una forma no resumida, pero que algunos lo hacen en media hora, en una hora está, el perdón, la misericordia, la aceptación, y todos los pasos de lo que sería la teyubá, que normalmente es, reconozco lo que hice, a veces me arrepiento que está mal, lo confieso delante tuyo, y me propongo no volverlo a hacer, eso sería como la estructura ósea, digamos, de la teyubá, con todas las cosas, ah, si encima si es un robo, no alcanza con esto, tenés que devolverlo robado, y si es una ofensa, no alcanza, sino más, tenés que, donde lo hiciste quedar mal, hacerlo queda bien, y cada cosa tiene sus, como se dice en música, los bemoles, que están todos, circunscritos, es en la Jote, y va de Raman, que hoy de la noche vamos a empezar, entonces, como explicamos la vez pasada, en forma resumida, y muy práctica, Moshe subió tres veces 40 días a Arsinaí, los primeros 40 días, para hacer las primeras tablas, ahí bajó por el becerro de oro, los del medio, subió, y estuvo 40 días, haciendo tefilá, que ayer no destruye Israel, después de haber hecho un pecado tan aberrante, como el becerro, y ayer, en los últimos 40 días, que van desde Rosh Jodeh Yelur, hace unos días, hasta Yom Kippur, ahí, estaba haciendo, las segundas tablas, y ayer le dijo, Salah Tiquidu Areja, el día de Yom Kippur, después de 40, 30 días de Lul, más días de Yom Kippur, hasta Yom Kippur, ahí tenés 40, estos últimos días, ayer le dijo, Salah Tiquidu Areja, te perdoné, como me has pedido, entonces, Moshe bajó, y lo que nosotros decimos, mira, volvamos así como estos 40 días, después de una tefilá especial, y bisbote, y cosas, vos le perdonaste, así también te pedimos nosotros, porque todos dicen, son días especiales, ¿qué tiene especial? Eso, que históricamente, a Moshe lo perdonó, en esa época, a todo el pueblo, por la tefilá de Moshe, entonces ahora, aunque uno no se llama Moshe, también hace tefilá, también hace bisbote, y más cinturí, y decimos, estos 40 días, aprovechemos lo, como decimos, Aní, le do di, ve do di li, yo para mi amado, mi amado para mí, esta frase, Aní, le do di, yo hago tefilá a Yem, ve do di li, y a Yem, me contesta, son las primeras letras de Lul, y las últimas letras de esta misma frase, que es un pasuk del Shirashirim, son cuatro yot, Aní, le do di, ve do di li, las últimas letras de esta frase, que es un pasuk del Shirashirim, son yot, 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 que son el valor 10, 10, 10, 10, 10, 10, son 40, son los 40 días estos, y esto es lo que dice, la costumbre, de nosotros, el Sefaradim, es decirse el hijo, debatarse temprano, o acostarse tarde, según, no se puede hacer de día, normalmente, de noche no se puede hacer seguro, se hace a partir de la medianoche, que es 0.40, como se hizo el sábado de la noche, más cantado, menos cantado, cada uno la costumbre, uno lo hace más resumido, otro más liso, otro más pomposo, bueno, cada uno se habla, y rememora aquel hito, que bajó Moshe Rabbeinu, estuvo esos 40 días pidiendo perdón, y a un Kippurí, Dios le dijo, te perdoné, y dijimos, así como, es una época que Moshe pidió, y fue perdonado, todo a Israel, así nosotros hoy, hacemos lo mismo, entonces, el mismo día de Rosh Hosh, no se dice Selijot, porque es un día festivo, y nuestros hermanos, no hacen así, normalmente, distintas costumbres, pero hacen Selijot, el domingo previo, a lo que sería, antes de Rosh Hashanah, y si, el primer día de Rosh Hashanah, cae lunes, o martes, que no quedaría día, porque, empieza domingo, quedan dos días, empiezan, nuestros hermanos, que no hacen así, y decir Selijot, un domingo, antes de esa semana, ¿está bien? Entonces, la costumbre, vemos que Selijot se dice, se fará en 40 días, y pasa, que así, dicen un descuinto, ¿está bien? hacen, pero sí, tocan el shofar, en esta época, también, es Selijot para ellos, para todo Misael. Muy bien, hoy en la noche, hacemos, puliendo diamante, y empezamos, lo que es, la Sarajot, yuva de Rambam, entendidas, en un concepto interesante, de cómo podemos aplicarlo, a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de comunidad, para poder llegar bien, a Rosh, a Shana. Baruja, Duneiro, Bola, usted tiene arte ahora, decíle, porque después no quiere venir. Bueno, con tú, mis queridos, alguien tiene alguna pregunta, escucho, antes de, quiero hacer una pregunta, Esther, quiero hacer una pregunta, Rav. Sí, cómo no, Esther. Hay una sola lajá, que Boliadam nos dice, probarnos, que es, el diezmo. Sí. ¿Es verdad? Vos da el diezmo. Es un pasú, es un pasú, es un pasú de la Torah, directo. Ayer probó, Ayer prohibió, probarlo, es decir, no puede decir, ah, mirá, se pone color violáceo, yo empiezo a comer caché, no, no se puede probar, esto justamente, muy bien la pregunta, la Mishnah que estudiamos hoy, es que probaron a Yem y está mal. Ah, queremos agua, a ver si podés, a ver si podés. El pasú de Mácer dice textual así, está en una de las Aftarot, U'hanuni na vezot, como dice ahí, U'hanuni, la palabra vejiná, viene de vejiná, significa prueba, pruébeme en esto, por favor, el pasú dice, hasta que ellos van a ver cómo les voy a llenar sus tesoros, sus depósitos, ad beli dai, dice hasta que se te gaste los labios de decir basta. Es una misión muy importante, el Rabo Payneimer, padre, a la Bayalón, que era Daniel, que ha sido de larga vida, sacaron un libro muy lindo que se agotó, era muy práctico para la vida de hoy, más impuestos, menos impuestos, cómo lo saco, soy socio, bien efectivo, con tarjeta, con mercado pago, todas a la JOT, que es difícil, pero quiero decir que hoy hay una institución que se llama Oshir Biyosher, que significa riqueza según la LAJ, liderada por un rabo de acá de 11 y a nivel también internacional, que saca informes diarios y algunos semanales sobre preguntas de esto, dólar, cara grande, cara chica, si medio peso le devuelvo dólar, pero la respuesta del Masel sí es así, en eso se puede probar, que la persona, no solamente la cantidad, mucha gente tiene y no lo disfruta, también disfrutar de lo que tiene también es una Beraja de acá de Orojú. La respuesta a su pregunta es sí, es absoluta verdad, es un pasú del Tanaj, o Hanuni, no, eso, probame, dijo el profeta, no te va a faltar y te van a gastar los labios de decir basta. Así es. Amén, y en Jode Yelul, que es el último año, hagamos la cuenta. Amén, bueno, bueno, Beraja para todos, espero que les haya gustado y si os quedamos en la noche, 2015. Gracias. Chau Beraja, gracias a ustedes. Paco Balú, gracias Rob. Hasta luego de más.